¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Por aquí andamos, tomando cafecito Ya comimos Peter comió huevitos y se comió dos mini bagels con mantequilla y yo me comí mi avena porque ya me estoy volviendo a comer mi avena y bueno, ya saben, yo me hago mi avena le echo chía, le echo clara de huevo maple syrup y mantequilla de maní un poquito de canela y así me la estoy comiendo, así que bueno ya terminamos de comer. Ayer no les grabé ayer yo dije, es mi día libre señores, voy a descansar y hoy estoy feliz porque mi esposo está en casa ya le dije, ahora me la paso sola ya nunca está en la casa y hoy pues lo va a agarrar libre, yo creo que todos los domingos lo va a agarrar libre, aunque él tenía que ir el día de hoy, pero ya pusieron la electricidad y yo no he ido a esa casa primero porque todo lo que él está haciendo son cosas que yo no puedo obviamente hacer y pues ¿para qué voy a ir? ¿qué voy a estar haciendo yo allá? ¿me entienden? o sea cuando él está tumbando paredes y esto y lo otro y pues no hay para sentarse no hay aire, no hay luz no hay nada pero ya por fin pusieron electricidad Peter tuvo varias cositas y me dice que pues a lo mejor la próxima semana ya puedo ir para mostrarles pues yo en persona y para poder pues obviamente verlo también y a él le tocaba ir también el día de hoy porque si su amigo no terminaba la electricidad hoy, ayer él le iba a tocar ir el día de hoy pero bueno si lo terminaron así que pues no tiene que ir el día de hoy así que el día de hoy se va a quedar porque vamos a ver si puede arreglarme el closet para ya poder desocupar allá la cama y tener pues eso allá organizado aquí mi esposa me está haciendo un baile dale dale pero sí así la cosa me voy a poner pues ahorita a editar trabajar se ha dicho señores ah tenemos que ir a llame mi suegro a llenar agua porque ayer fuimos ayer nos invitaron a comer llame hizo un espagueti bien rico y fuimos a comer Peter no quiso llenar el agua después entonces bueno nada lo tenemos que ir a llenar hoy porque ese galón de 5 ese agua de 5 galones no alcanza pero ya pues va a llegar el filtro este que Peter ordenó y vamos a ver si pues ayuda un poquito con el con el hierro porque el problema de nuestro agua es que tiene mucho hierro y con el filtro que él puso mejora un poquito ahorita que lo tiene desconectado porque el olor es fuerte el hierro creo que había leído un comentario que me dijeron que era lo del era el calcio las manchitas esas que quedan blancas también hay Peter puso pero también hay pero eso eso no o sea eso no me molesta tanto y es por eso que se acuerdan desde el principio desde el principio cuando nos vamos para acá yo les dije que cuando nosotros nos bañamos limpiamos las manillas o cuando nos lavamos las manos limpiamos las manillas y todo eso es precisamente por eso para prevenir ese tipo de mancha aunque pues con vinagre todo se soluciona literal con vinagre todo se soluciona pero sí voy a editar y yo iba a pasar coleto el otro día y dejé la máquina lista y todo con el agua para pasar coleto y no lo hice así que pues el día de hoy pues también lo vamos a hacer sí porque sí según yo me voy a poner a editar chicos ahorita pero nos paramos tarde y me voy a poner a cocinar ahorita voy a poner a cocinar ahorita voy a picar todo y tener todo listo para tener pues ya listo ahorita ya son las 12 y media me hizo tarde porque fui a comprar las cositas para lo que quiero hacer que por cierto también voy a hacer y lo voy a llevar a ya mi meseoro cuando vayamos a llenar el agua papas porque voy a hacer una crema de papas queso y tocineta eso fue lo que agarré así que voy a poner a hacerlo también voy a hacer pollito desmenuzado para tener pues listo para comer también con pollito desmenuzado arrocito no he hecho frijoles yo creo que voy a poner a hacer también frijoles aprovechando que voy a picar todo también para la para como se llama para el para el pollo saben voy a hacerlo entonces de una vez y hacerlo en el en el instapad para tenerle frijolitos a peter porque bueno ya saben que ahora tengo que tener la comida preparada para cuando vaya pues a trabajar así que nada déjenme me pongo a hacer esto para tener listo algo comer si me da tiempo me pongo a editar si no pues será ya mañana entonces pero sí vamos a darle vamos a cocinar bueno ya tengo aquí esto montado chicos ahora esperar obvio que se haga las papas y todo eso y ya y ya luego pues molerlo ya monté el arroz chicos estoy esperando a que esto se haga y voy a montar las chuletas las chuletas para comer en la tarde y yo creo que hoy va a ser día de cocinar porque todavía quiero hacer frijoles todavía quiero hacer el pollo desmenuzado por cierto déjenme sacarlo porque yo lo empecé ayer solo que no lo terminé así que todavía tengo que hacer eso frijoles quiero hacer banana bread porque mis plátanos ya están pintaditos espero que me alcance harina porque ahorita me puse a ver y casi no tengo harina vamos a ver si me alcanza y pues nada hoy va a ser día de cocinar así que acompáñenme a la cocinadera pues el día de hoy bueno ya vamos a comer Peter dice que en qué clase de restaurante estamos en la mía la sopita de papa y bueno se acuerdan que les dije que me sobraba dos chuleticas que ya tenía saborcito así asiático pues ahí está vamos a comer lo mismo si están comiendo muy buen provechito y se ve así porque tiene miel y la miel sabe y dura bastante así que nada vamos a comer seguimos cocinando y todavía chicos me falta hacer el el banana bread que también voy a hacer pero aquí andamos como ya comimos entonces ahora pues voy a hacer el pollito ya saben ustedes hoy es día de cocinar ustedes saben que siempre agarro un día que me pongo a cocinar como loca pero normalmente no es que cocino para muchos días ustedes saben que normalmente no me gusta mucho comer comida recalentada entonces siempre estoy bueno ustedes saben siempre bien cocinando así que bueno aquí ya desmenuce el pollito que esto va a ser suficiente es más no es mucho yo creo que va a ser suficiente como para esta noche probablemente para Peter mañana y ya porque creo que no tenía más que chuguita de pollo tengo que ir a hacer mercado aquí está mi banana bread deseen me suerte chicos porque yo soy malísima para la repostería a mí la repostería como tal no se me da especialmente haciendo tortas así que vamos a ver qué tal me sale ya Pirito se quiere comer mi banana bread pero miren ahí está se quemó un poquito por los lados chicos solamente aquí los bordes pero como siempre les digo a Peter le encanta esa parte a mí no pero se ve bien ¿verdad? se duró un poquito ¿verdad? les digo yo no soy buena para la repostería pero con tal y sepa bueno todo bien lo bueno es que siempre el pan de banana siempre es bien bien doradito como por afuera miren lo que estuvo haciendo Peter todo este tiempo mientras yo estaba pues cocinando estuvo construyendo esta caja que por cierto y omitan allá él estaba utilizando eso para apoyarse pero es de la misma compañía de nuestro mueble de afuera Gira Home Gira Home y está buenísimo porque es waterproof es plástico está chévere y no le va a pasar nada y miren para esto wow wow y esto es para para vender vender huevos entonces Peter lo va a poner allá al frente donde está como el mailbox ¿verdad? sí y entonces pues vamos a poner como un sign o algo así y entonces obviamente aquí hace calor entonces por eso está en la neverita esta que le mostró ya hace tiempo y nada buenísimo dice Peter que solamente cabe 10 cajitas de 12 porque obviamente es un refrigerador chiquitico pero está bien porque entonces así mantiene la temperatura bien esto fue lo que él se puso a hacer mientras que estaba pues cocinando por aquí ya ando empacando para darle sopita a mi mesuegro le puse banana bread para mi suegro porque creo que a a mí no le gusta mucho entonces ahí ando pues preparándoles esto porque dicen que vienen ahorita pero nosotros de todo modo tenemos que ir a llenar agua hello buenos días chicos ¿cómo andan? ¿cómo están? ¿cómo va? por acá arreglándome para salir con mi esposo hoy me toca ir a supervisar el trabajo de mi esposo a supervisar la casa ¿verdad baby? porque yo soy la jefa mientras él trabaja yo ando en casa no mentira no se crean pero sí voy a ir a ver lo que ha hecho todo eso porque no es lo mismo ¿verdad? que cuando él me manda videos y yo se los comparto aquí como cuando yo voy a ver y a mostrarles en persona entonces el día de hoy voy a ir pero vamos a ir en carros separados porque obviamente él va a seguir quedándose ahí a trabajar a trabajar y nuevamente les digo son cosas que obviamente yo como tal no puedo como hacer y pues para quedarme allá haciendo nada pues mejor mejor pues me regreso pero tenemos el día ocupado porque vamos a ir a con un tipo ya él tumbó las cosas del baño bueno yo los voy a mostrar ya cuando vayamos también se le va a agregar un baño extra entonces todo eso se lo voy a mostrar y pues tenemos que ir a comprar las cosas para el baño porque pues ya se va a empezar a trabajar en los baños así que tenemos que ir a comprar tinas tubos o ya Peter también pidió varias cositas en Amazon que les muestro ya cuando estemos allá en la casa esa porque él ya lo puso en el carro algo aquí me me picó así que sí así la cosa chicos entonces yo me ando aquí medio arreglandito no sé si pararme las cejas o no probablemente no porque no tengo la cosa aquí para pararme las cejas y por acá chicos que cómico yo tengo un pelo parado aquí y literalmente es un signo de interrogación así como que como que ah que pasó aquí con el pelo y de paso no solamente eso sino que no se me baja para nada porque es un pelo de caballo no sé como le digan ustedes a los pelos que son gruesos saben que uno a veces tiene un pelo que es así como bien grueso nosotros a Venezuela le llamamos pelo a caballo entonces es un pelo de caballo ahí porque es como muy grueso entonces pues así la cosa ah miren se me había olvidado que yo tengo dos de estos a ver lo acabo de ver porque yo sí decía porque ya el otro se me está como dañando si es prácticamente nuevo ya va donde está ah no me confundí yo ya lo había botado me confundí con el espejo que lo estaba como reflejando pero bueno nada entonces sí vamos a ir a hacer eso el día de hoy entonces Peter ya está conectando el trailer todo eso para ir pero como les digo vamos a ir en carro separado me voy a parar en la casa y él me busca y de ahí vamos para el Home Depot no ando perdida chicos no les he subido el video por tres días ayer ayer pues me fui para Tampa con Yami porque le ayudé a hacer un favor no grabé ayer porque ayer y que era el eclipse no sé qué aquí no pasó nada aquí bueno no sé pues yo no salí a ver y hoy pues vamos a hacer esto y pues no me va a dar tiempo pero mañana pues les voy a subir video o sea voy a tratar de cuando llegue a casa sentarme a editarles para tenerles video listo por supuesto pero por eso ando perdida a veces o sea me ocupo ¿me entiendes? y el domingo pues el domingo sí flojera y pues no grabé nada aquí esta niña ya saben las pepas esas me estoy arreglando él estaba poniendo las cosas en el carro y no solamente eso yo no sé pero no les pasa creo que les he comentado que cuando ustedes están esperando algo nunca les llega pero cuando ustedes no están esperando nada les llegue lo más temprano posible en estos días llegó Fedex o bueno Fedex ha llegado bien temprano cuando nosotros andamos en ropa interior llega pero cuando tú estás vestido no llega entonces estamos esperando porque se supone que hay que firmarlo y no ha llegado y miren son las 11 ya entonces estamos también como matando el tiempo esperando a ver ok me estoy echando protector solar saben que yo me echo un montón y siempre echense bastante chicos no sean pichirre con el protector solar porque el protector solar es lo que más es lo más importante yo siempre me echo una buena cantidad y luego me echo otro poquito más para echarme en esta zona ya les comenté es la parte donde ¿dónde estaba tapa esta cosa? ahora no sé es donde sobresale entonces pues debería uno siempre protegerse miren ya estoy utilizando esta cosita de milk me gusta porque está cute y es es cremosito y es bien sutil allá tengo el otro no he visto el otro color es como medio morado o algo así no sé pero probablemente ese se lo voy a dejar a mi mamá no o sea en la cajita se ve como si fuera morada pero no sé cuando tú lo abres como sea lo que me gusta de este es que tú lo puedes difuminar con el dedo ok y es súper sutil ustedes saben que yo es lo único que me echo ando aquí chicos aspirando voy a mover la cama mover las mesitas de noche todavía estamos aquí esperando señores yo creo que vamos a dejar una nota bueno pero ando aquí miren Peter me va a ayudar ahorita a mover la cama y voy a aspirar pues debajo pero sí aquí seguimos todavía y dije bueno mientras espero me pongo aquí a aspirar casi que todos los días aspiro me gustaría que Peter me arreglara la máquina esa la Samsung para que bueno prenderlo literalmente todo todo todos los días pero sí ahorita vamos a mover esto y bueno ya no nos vamos en carro separado nos vamos a ir en un solo carro porque es lo que él dice ya es tarde seguramente se nos va a ir todo el día ahí en Home Depot porque obviamente tenemos que escoger y también él quiere a ver lo de las ventanas entonces pues vamos a ver qué pasa porque ya saben esa casa es cambio total entonces él me preguntó si poníamos ventanas negras y yo le dije que no porque las ventanas negras siempre es extra siempre son más caras lo que sí es que si tú quieres una casa por lo menos la casa de nosotros es blanco con negro y pues madera obviamente no es lo mismo cuando tú pintas una ventana que cuando las ventanas son de ese color porque obviamente las cosas negras si tú solamente las pintas obviamente se van a rayar se van a pelar se van a no sé qué en cambio estas ventanas vienen ya negras de que tú las puedes limpiar las puedes fregar las puedes hacer lo que sea así que pues no es lo mismo pero no no necesita ser negra como tal creo que Peter dijo que todas las casas deberíamos pintarla blanco con negro como para que sea como el logo ¿verdad baby? pero probablemente no yo ando viendo por ahí en Pinterest a ver qué color le ponemos en esa casa probablemente me gustaría blanco y negro porque es lo que se está usando se ve bello no sé qué no sé qué pero si las ventanas van a ser blancas entonces obviamente vamos a ver qué pasa yey justo a tiempo chicos llegó FedEx por eso andan ladrando aquí los perros miren moví la cama yo no sé si ustedes sean de esas personas que mueven su cama o si no mueven su cama no sé pero a mí sí me gusta hacerlo porque esto abajo se pone mugriento mugroso y ahorita voy a limpiar el baseboard ahí de una vez y por aquí ahí está manchado por la cama pero lo bueno de tener pintura buena es que tú lo puedes con un Magic Eraser además déjenme buscarlo para limpiarlo voy a pasar el coleto rapidito aquí abajo y lo que me gusta de este es que a la misma vez aspira después de mil horas ya por fin nos vamos chicos a comer Taco Bell me gusta porque ahorita tiene una promoción pero tienes que pedirlo en el app te dan un crispy taco una chulupa y bueno tú puedes escoger si quieres chips potato o los cinnabones esos y una bebida por 5 dólares chicos así que está buenísimo así que vamos para allá porque ayer me lo quería comer y no pasé por uno así que vamos a ir ahorita y bueno vamos a hacer todas estas diligencias y como les dije el día de hoy les voy a mostrar la casa cómo va el progreso lo que ha hecho Peter ya estamos aquí en Taco Bell y Peter trabajaba antes en ese T-Mobile y vamos a aprovechar a ir a UPS también Peter tiene que devolver unas cositas pero vamos a comer adentro ya ordenamos chicos estamos esperando a que nos den la orden y chicos descubrimos que que no en todas las locations las localizaciones te dan el mismo precio ¿verdad baby? en este estaba en 5.99 y en el otro 8.99 y pues nos están regalando como usas el app te regalan cosas y así nos van a regalar un taquito así que nada estamos esperando por la comida bueno ya nos dieron la comida bueno este es el de Peter y yo ordené lo mismo pero con con mi teléfono y el con el de con el de él para que nos dieran pues el el como se llama el regalo que es un taco de de esos que tienen ahorita en promoción entonces miren mmm ay miren la otra vez creo que no nos pusieron sour cream no me acuerdo entonces esos son potatoes crispy taco uuuh aquí está el nuevo taco de chicken oh dile que donde está la salsa Werns viene con la salsa y la chulupa ya fuimos aquí a UPS que Peter iba a devolver algunas cosas y se acuerdan el anillo de Peter que iba a devolver en ese UPS que le digo que no me gusta que la señora me dijo no tienes que ponerle un empaque yo como que como lo tengo que poner un empaque si me está dando un QR code normalmente cuando te da un QR code tú solamente lo llevas y ellos son los que lo tienen que empacar es una floja esa señora siempre que voy para allá es un problema con ello yo me quedé así como que cuando y se lo dije cuando lo hago en el kiosco I can just put in those bags that's it pero bueno la cosa es que aquí ya lo hicimos vamos ahorita a Home Depot y luego a la casa para dejar entonces vamos a ir a Home Depot y luego a la casa dejar las cosas que vayamos a comprar allá ahora si llegamos a Home Depot chicos es tarde creo que son como las 3 de la tarde lo que pasa salimos tarde pero bueno vamos a ir a comprar todo lo que necesitamos para el baño los baños mejor dicho estamos buscando carritos y ya lo encontramos vamos a buscar drywall las paredes para hacer las paredes aquí está mira baby mira aquí está todos los drywalls ok nos vamos a llevar este drywall ah vienen dos baby oh yeah viene así viene con ti así es bueno nos vamos a llevar este chicos Peter le gusta este porque dicen que ayuda contra el mall y solamente se necesita voy a arreglar aquí el carrito solamente necesita dos de eso porque vienen dos en cada uno ya llevamos aquí estos dos y dice ultra light baby y estaba pero pesado chicos ahora necesitamos de esto que este es para el baño pero hay dos tipos baby este es más finito y este es más grueso ya Peter puso aquí cinco de estos es como la pared del baño y ahí le ponen el tile ok ahora necesitamos estos palos ¿de cuánto baby? dos por seis tres de estos Peter se va a llevar esto porque es para recoger tornillos o cosas de metal y bueno aquí llevamos acá estas cositas y estábamos viendo aquí los tornillos vamos a preguntar ahorita sobre las ventanas no sabemos si necesitamos cita porque la otra vez íbamos a hacer algo del cuarzo o algo así para la casa de nosotros y nos dieron que necesitaba cita pero sí vamos a ver bueno ya nos dieron por acá como un coat de todas las ventanas y el precio pues los precios están buenos no está nada mal vamos a ver ahorita los tub y solamente tienen estos dos Peter está trayendo un carrito allá pero yo le estoy diciendo a alguien alguien lo tiene que ayudar yo creo que no es imposible pero dice que no que nadie lo ayuda pero probablemente nos llevemos esto así que él va a tratar de ver si lo puede subir ¿cómo se llama baby? ¡Poots! ya va a que se me cayó esto y de aquí nos toca agarrar una cosa una pintura y ya de aquí nos vamos a la casa Aloha sí todos los mismos ¿no? es Maui ¿qué es aquí? 60x30 Maui en Aloha son de Hawái oh es más corto estamos viendo porque este vale 209 y este vale 300 pero este es un poquito más largo es más hondo dice Peter 8.5 en la profundidad nos vamos a llevar este se lo va a empujar con mis pies perfecto hoots say I'm a hoots ya está va a llevar llevar este él va a llevar el otro nos falta la pintura y listo vamos ok voy a empujar este chico que se mueve esta cosa ah mira los toilets están en cuánto baby los toilets están en 200 baby ok 100 oh ay miren hay unos que están en 100 dólares nada más aquí están 200 ok vamos a buscar esta pintura y ya ya Peter montó todo ahí ya nos vamos pero aquí al lado está Panda Express y vamos a comer Panda Express porque en Timo Tuesday hoy está en un dólar y es arroz con es arroz con pollito así que nada vamos a ordenar eso yo ya ordené el mío pero ahora tengo que usar el teléfono de él para ordenar el de él porque él tiene que usar su último Tuesday entonces nada vamos a ordenarlo que delicia ya llegamos a la casa chicos ya ven que la casa no se ve por todas las matas pero bueno ya llegamos acá para bajar todas estas cosas uh casi se abre aquel baby the bathtub mira Peter va a prender aquí las luces para poder ver Peter dice que aquí ya no hay ratas chicos todavía así huele baby no es que huele a ratas sino que huele a viejo saben eso es lo que pasa pero bueno aquí está yo no sé si hice un tour o no baby debería sacar esto ya le dijeron a Peter que podían sacar la basura o sea que se lo iban a llevar pero bueno aquí está esto no sé si como les digo si les he dado un tour o no pero esto Peter lo va a cerrar para hacer un cuarto porque ya antes porque ya antes era un cuarto ¿saben? entonces solamente que lo abrieron y lo dejaron así y no lo terminaron entonces él lo va a cerrar y como ya tiene closet pues viene perfecto entonces aquí tú pasas esto era un caraje pero lo cerraron vino así también y bueno este es el living room todo este living room oh my god y no puedo respirar de verdad o sea huele a viejo chicos es que miren ya les voy a mostrar entonces aquí está como el living room yo le estoy diciendo a Peter que esta pared que la tumbe pero obviamente tú tienes que ver primero si se puede tumbar o es como soporte para la casa pero si él pero si él tumba esto entonces esto puede ser abierto entonces sería como que living room y bueno ya saben que todas las ventanas se van a cambiar mi idea sería como que las personas pusieran su TV ahí en esa pared ¿verdad? entonces ponen su mueble pueden poner un mueble aquí un mueble aquí como quieran ¿saben? un L shape un sectional lo que sea entonces si él puede tumbar eso que él también pues lo estaba pensando entumbar eso para que la cocina sea más grande y se puede hacer una isla en el medio algo chiquito o si no es una isla por lo menos en los tiempos de antes se usaba mucho como un es como un bar pero es como una isla ¿saben? algo así entonces nada esa es la idea y bueno este es el pasillo Peter dice que ya él cree que no hay ratas y miren Peter ya demolió aquí todo todo esto porque aquí esto era un closet ¿verdad? entonces aquí era un closet entonces va a cerrar aquí va a abrir aquí todo esto para que el baño sea todo esto pues ¿saben? sea todo esto en vez de esto chiquitico ¿saben? esto chiquitico entonces va a ser todo esto y va a ser dos vanities en vez de uno y bueno ahí va la el top que está allá que el top que él va a bajar esa ventana se va a cambiar y bueno yeah aquí yo creo que sería la puerta entonces machearía con combinaría con las puertas del cuarto este es un leaning closet el ático está allá arriba esto es un cuarto y bueno ya saben todas las ventanas se van a cambiar tenía alfombra chicos miren ¿saben qué? pero no creo que Peter lo haría estaría bueno que si él pudiera hacer como una puerta para que este va este cuarto tuviese un baño y fuera chévere también pero al final él va a tener un baño entonces que él puede ser a lo mejor master y bueno este es otro cuarto las ventanas ya saben se van a cambiar closet está el aire y bueno este era un garaje y ellos lo cerraron y al final va a ser como el master y bueno todo esto lo hicieron estaba así y miren el piso así y bueno miren este va a ser el baño y bueno miren ven aquí este puede ser el master baby lo que pasa es como más largo no es tan anyways sí puede ser es más ellos tenían esto aquí ven y la tele aquí o la señora vivía una señora muy 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 mayor pero sí esto puede ser chévere porque pueden poner la cama aquí ¿verdad? ponen su TV ahí lo que pasa esto no tiene closet no sé si Peter puede hacer como no necesita hacer algo grande pero él puede hacer como un closetcito aquí para tener un closet pero bueno abrió esto como pueden ver porque acuérdense que esto era un garaje entonces tenía puertas para entrar y bueno ya hay electricidad ya ven luz y todo eso porque un amigo de Peter se lo hizo al trabajo y se cambió todo para acá y si va a ser el closet aquí y bueno entonces tú entras aquí va a estar la puerta y aquí va a estar el baño que va a ser solamente no va a ser muy grande creo que va a ser solamente oh ya va a ser hasta aquí ¿verdad? todo esto entonces va a tener shower pero shower así como en nuestro en nuestro cuarto que no es una tina baño vanity y de este lado obviamente esto va a estar cerrado y entonces aquí está la cocina ¿verdad? y entonces este va a ser el el pantry este va a ser el pantry ¿dónde va a ser el lavador y la secadora ¿dónde va a ser el lavador y la secadora bebida? la secadora bebida ok este va a ser el el pantry entonces lo va a ser el lavador el lavador y este va a ser el pantry porque esto no tiene el lavador y bueno imagínense miren la señora vivía así señores o sea así 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 como ustedes lo ven la señora vivía así obviamente todo esto se va todo 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 esto se va miren la nevera todo 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 entonces nada si él abre esto si es que puede porque es lo que les digo a veces tú no puedes tumbar como una una pared por tumbarla a lo mejor debe tener algo ahí entonces no sé ahora si me pongo a pensar si ahora que pienso si él tumba eso va a haber menos gavetas baby a menos que la isla abajo tenga gavetas también y y tenga así como nosotros que nosotros tenemos alante y también donde están las sillas hay gavetas pero es ok baby porque recuerda hay un pantry ahora porque ahorita va a haber un pantry ok bueno la cosa es así ¿verdad? entonces nada así va a ser la cosa Peter tiene su microondas que es el que teníamos en Orlando porque las personas que rentaron dijeron que ellos tenían su propio microondas porque normalmente aquí en la Florida por lo menos no necesitas poner microondas si vas a rentar una casa bueno aquí el dining obviamente eso se va a cerrar pero la señora lo tenía abierto nosotros no sabemos por qué pero bueno se va a cerrar esto era del baño Peter ya lo sacó esta era la nevera que estaba pues aquí ya sacó también el toilet y bueno él se siente aquí para comer oh my god sí aquí sí se puede respirar y bueno el laundry room va a ser aquí afuera en algún lugar y bueno todo esto es para tirar miren el bathtub estaba así lo bueno es que la puerta correíza es nueva 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 ah y bueno Peter quiere que les diga que como este era el garaje pues tiene como este escalón y se va a hacer todo del mismo se va a nivelar para que no haya esto de bajar para que se vea más como si es parte de la casa es un cuarto y así y bueno así la cosa no es así grandísima atrás sí tiene un patio espectacular lo bueno es que aquí hay un la gente se puede parar así saben o sea como tal el garaje no es como que la gran cosa y bueno este era como les digo el garaje y Peter le va a poner los palos así como lo que nosotros tenemos en la casa las sidras pero no tan grueso porque obviamente la casa no o esta partecita no necesita así tan gruesa pero para que se vea cute para que se vea lindo ¿sabe qué estaba pensado? sí la casa puede ser blanco y negro ahora que lo pienso porque tiene esto al menos que lo vaya a tapar no sé porque no sé si pueden ver que tiene puro bloque él quiere poner estaco como ellos le dicen y ponerlo liso y ponerlo bonito para que vea la textura whatever pero no sé si él vaya a dejar esto porque si él deja esto entonces se puede tener las ventanas blancas baby pero esta ventana no necesitas cambiar esta ventana es muy nueva no sé si esta ventana le estoy diciendo a Peter que esta no la tienen que cambiar porque no necesito comprar ah ok dice que ese no que ese no se va a cambiar ok entonces bueno si le deja esto se puede pintar la casa blanco esto negro se deja las ventanas blancas obviamente esto no no va a estar ahí bueno todas estas ventanas se va a cambiar esta, esa, esa y bueno las de allá también Peter está bajando todo mis matas no sé cuándo me las voy a llevar chicos no todas me voy a llevar pero las que pueda sacar me las voy a llevar ya este es el último baja el tub y ya 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 así tiene que tenemos que sacar algunas cositas porque mañana se llevan la basura y yo estoy aquí afuera porque el olor está horrible señores Peter para quitar ese olor Peter tiene como una máquina que quita como como ese olor así entonces pues él lo va a poner no sé cuándo lo va a poner probablemente ya pronto porque como ya tiene electricidad lo puede poner a mí me están acabando ya saben ustedes los zancudas por eso tener tantas matas es lindo tener matas pero chicos tuve que dejar a Peter allá porque ah bueno él está ahí todavía porque me están picando me están acabando todo me está acabando baby entonces ahora me quedé sentada aquí en el carro es que él cerró la puerta ay que les iba a decir y no el olor está demasiado fuerte chico él me dijo no ya no huele tanto pero acuérdense que cuando tú estás acostumbrada a cierto olor o que si tu casa siempre huele a algo tú como que no sabes que huele a algo hasta que llega alguien que es nuevo y obviamente lo huele entonces es como que ya está acostumbrado porque obviamente viene todos los días y así pero si el olor está demasiado fuerte chicos y esa es la otra razón de por qué no vengo porque imagínense si vengo a acompañarlo y quedarme aquí asentada nada güera el olor me mata los zancudos me matan yo no sé por qué pero en la finca no es así chicos en la finca no hay zancudos así de que me acaben y eso que obviamente pues es una finca pero no a mí nunca o sea sí no les voy a decir que no pero no como aquí ya tengo como cuatro mordidas en una pierna y aquí tengo una mordida ya y aquí miren ya les mostré ahí más o menitos y ya pues también les voy a venir a mostrar luego como el update cómo va a quedar el baño o cómo se va a ir viendo los baños y así porque en realidad la casa o sea la casa sí hay que hacerle bastante obviamente que sí lo bueno lo bueno es que no se le tiene como que no es que hay que tumbarlo por completo y volver a hacerle las paredes y así no es más que todo arreglarlo y obviamente como les digo él va a poner una máquina que quita como esos olores mold y todas esas cosas él lo va a poner no sé si es un air purifier o algo así él lo va a poner también pero eso es lo bueno ¿me entiendes? o sea sí tiene que cerrar que sí el cuarto que se le va a hacer que les mostré que antes era un cuarto o el closet que va a hacer o lo del baño pero cositas así no es que hay que tumbarlo todo y volverlo a rehacer obviamente las paredes las tiene que hacer ¿sabes? ponerlas lisas y todo eso porque no sé si ustedes vieron que tenía una textura toda rara entonces bueno todo eso pero de resto no es así como que mucho 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 pero ya quiero que él lo tenga así bien chévere para que vayamos ya que sí a escoger para el piso la pintura etcétera etcétera como esta va a ser una casa de renta quién sabe adentro porque a él le gusta que sea más como un color que sea como más fácil para la gente que renta pero por mí yo pusiera todo así obviamente blanco pero bueno vamos a ver qué pasa ya de aquí a allá dice él que él a lo mejor puede terminar esta casa como en agosto entonces pues vamos a ver ya estamos en casa chicos ya saben que vamos a comer panda déjenme mostrarles lo que es echen un rico baño chicos uy qué rico es bañarse pero bueno chicos ya me voy a pasar después de ustedes que todavía tengo un poquitito de batería gracias como siempre por estar aquí gracias por acompañarnos gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre la verdad se los agradecemos muchísimo 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 como siempre no olviden pues dejar su like aquí abajito su comentario saludando diciendo hola mandando un punto lo que sea la verdad se los agradeceríamos muchísimo ando aquí acariciando mi bebé 8 porque yo lo amo así que nada nos vemos mañana les mando un besote y a donde queren que estén y nos vemos mañana bye 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 bye